Este es un mar lleno de historias, este es el mar Egeo, es un mar que tiene historias de guerra pero también es un mar que tiene historias de amor, es un mar de reencuentros, es un mar atravesado por miles de leyendas de gente que se encuentra y gente que decide homenajear al amor en todas sus formas. Baño mis manos en el mar, que es el mar Egeo, y observando este mar lleno de diosas que lo atraviesan y que habitan en él, me encuentro ante mis ojos como una de esas diosas, en la cual puedo ponerle oficialmente salido del río en el río de los brillantes. Si te quieren casar con vos, ¿te casas conmigo? Si. ¿Me acertás? Si, me acertás. Bueno, está un besito. Ay, te amo. ¿Ven? No, dice entrar. Es hermoso. Dice entrar, ¿no? No, dice entrar. Ah. No, dice entrar. I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong